Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. Miren, el día de hoy quiero recordarles, por favor, que se suscriban a mi canal. Activen esa campanita que está dando a suscribirse y si este video fue de tu agrado, regálame un like. Aquí abajo dejaré el link para que entres también a mi página de Facebook y también me regales un like allá. Y no se pierdan de nada, chicos. Y pues miren, el día de hoy traigo una delicia de pastel. Este pastel esponjoso de canela con cranberries. ¡Sí, delicioso! Chicos, ahora vienen estos días festivos. Miren, sencillo, rico y muy esponjoso. Bueno, pues vámonos al tutorial, chicos. Y mil gracias por todo su apoyo a cada uno de ustedes. Siempre mil gracias. Chicos, aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para este pastel delicioso de canela con cranberries secas. Están deliciosas estas cranberries y son súper, súper blanditas dentro de nuestro pastel de canela. Chicos, pues vámonos entonces al tutorial paso a paso. Y las cantidades se las voy diciendo a cómo vamos ocupando los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es cernir nuestros ingredientes secos. Tenemos tres tazas de harina regular. Es la de todo uso. Me han preguntado cuál es. Es la de todo uso, la regular. Media cucharada de sal regular. Una cucharadita de el polvo para hornear regular. una cucharadita y media de el bicarbonato de sodio o el baking soda que es lo mismo aquí está lo que es una cheese spoon o una cucharadita y aquí está la media ahora también vamos a necesitar tres cucharaditas de canela en polvo son tres así queremos mucho sabor en este pastel así es de que ahí les va chicos vamos a cernir miren esto es lo importante de el cernir nuestros ingredientes secos miren esas bolas que salen ahí son las que no queremos dentro de nuestro pastel bueno ya cernidos nuestros ingredientes secos ahora vamos al siguiente paso que es una barra de mantequilla de 4 onzas o 113 gramos a temperatura ambiente es un aproximado también puede ser de 90 a 113 gramos chicos o sea de que dependiendo cómo la encuentres no hace mucha diferencia voy a poner ahí siempre necesitamos un trapito húmedo con el que vamos a estar trabajando es más fácil la vamos a mezclar vamos a agregar el azúcar es una taza y media de azúcar regular también aquí tengo tres huevos grandes a temperatura ambiente le vamos a ir agregando uno por uno ahora sí dejemos que se integre que se mezcle todo más bien bueno ya una vez aquí lo que vamos a hacer es ir agregando nuestros ingredientes secos que nosotros ya terminamos de cucharada en cucharada le vamos a agregar lo que es taza y media de leche regular a temperatura ambiente también pero esto paso a paso acomodamos poniendo los ingredientes secos chicos así hasta batir toda la mezcla miren y así vamos ya casi terminando lo último de la mezcla hay un regadero aquí bueno esto pasa ir agregando la leche poco a poco miren chicos ya el color que tiene tan bonito huele delicioso ahora voy a parar esto la mezcla y como siempre les he comentado miren aquí tenemos todavía harina y todo lo que mezclamos en los ingredientes secos es muy importante hacer esto obviamente desde abajo para que todo se integre se pegue todo todo juntito aquí y tenga un sabor exquisito miren ahí salen los pedazos de la mezcla ahora sí vamos a batir por última vez y regresamos chicos pues miren ya una vez teniendo esta consistencia si miren súper mezclito todo y huele deliciosísimo en serio no por exagerar pero miren ahora vamos a agregar aquí las cranberries son así están súper 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 ricas no están secas que digas esa fruta dura seca no búsquenlo lo mejor posible en esta forma si es que quieren ponérsela en caso que no se la quieran poner simplemente hagan el pastel así y ya o al gusto puede ser pasa puede ser este piña lo que ustedes quieran pero yo no estoy poniendo las cranberries ahí están miren bien mezcladito todo recuerden calentar su horno a 350 por lo menos 10 minutos y después de 10 minutos este pastel estará entre 35 a 40 minutos es dependiendo de cada horno así es de que chicos pues dejen traigo el molde y lo preparamos miren aquí lo voy a preparar poniéndole aceite vegetal muy bien en estas partes de aquí para que no se vaya a pegar y obviamente después de eso le voy a agregar harina regular y voy a hacer esto recuerden ponerle en estas partes de aquí para el momento que nosotros despeguemos salga el pastel fácil y rápido y no se rompa miren tengo unos golpecitos ahí y va a tener que quedar toda la harina por todos lados bien pegadita pues ahora si tengo mi molde bien harinado ahora lo que voy a hacer es poner mi mezcla recuerden ustedes ya tienen su horno bien bien calientito a 350 como les comenté calientenlo por lo menos 10 minutos y este pastelito va a estar entre 35 a 40 minutos y es dependiendo cada horno chicos así es de que miren que delicioso se mira todo esto pues ahora si ahora si miren más que listo bien parejito ya todo está ahí bien mezcladito ahora si vámonos al horno y recesamos para que vean que delicioso luce este pastel vámonos miren nada más que delicia de pastel ya está completamente en 40 minutos como les comenté a ustedes en mi horno y pues miren huele delicioso si pudiera pasar el sabor y el olor allá con ustedes estuvieran contentísimos de verdad miren pues vamos a ahora si glasearlo ligeramente con azúcar glas y poquita agua vamos a ponerle nada más no ocupamos más nada porque este pastel es una delicia vamos a poner azúcar glas recuerden que esto se ve mucho pero se disuelve bien rapidito hay que ponerle poquita agua vamos a mezclar hasta obtener un poquito la mezcla ligerita no le vayan a echar de más agua porque les va a quedar muy muy aguada aquí les voy a ir diciendo a ustedes cuánta agua necesitan miren le vamos agregando de poco a poco y vamos batiendo huele de verdad espectacular este pastel le voy a poner un poco glaseado no le voy a poner tanto mezclamos miren chicos y así es como está más que lista si les queda un poquito floja vayanle poniendo un poquito más de azúcar glas y listo así es de que vamos a hacer esto esto es al gusto de cada quien yo lo voy a glasear de esta manera pero ustedes pueden escoger la manera que lo van a hacer también ponerle un poco más de glaseado o simplemente como lo estoy haciendo yo recuerden que este glaseado va cayendo para abajo miren huele en serio chicos delicioso pues ahí está mira nada más que delicia chicos pues ahora déjenme nada más traigo un plato y voy a partirlo para que ustedes lo miren vamos y regresamos bueno miren pues aquí está voy a partir de este lado es que quiero que ustedes miren donde quedaron las cranberries ahí adentro de este lado miren nada más chicos a ver si no se me cae a ver si no se me cae déjenlo pongo de este lado aquí me salieron miren aquí andan y de verdad huele delicioso miren aquí caieron varias ahorita que le partí ahí están quiero que se les antoje para que lo hagan de verdad hay chicos los invito bueno pues miren yo me voy a quedar probando esta miren nada más quiero que ustedes vean antes de irme miren húmedo super esponjoso y huele no tienen una idea pues mil gracias por estar en un video más conmigo espero que sea de su agrado y de verdad si lo hacen coméntenme que tal les pareció el sabor es exquisito gracias y nos vemos en el próximo video chicos miren nada más cuídense men y mil gracias otra vez adiós